Hola estimados aficionados al séptimo arte en esta ocasión voy a hablar de un largometraje importantísimo en la historia del cine se trata de ascensor para el cadalso de 1957 del director louis mala pero primero veamos qué es un cadalso es el tablado a modo de patíbulo en el que se ejecuta la pena de muerte impuesta a alguien es un patíbulo como la orca ascensor para el cadalso porque un ascensor porque en la trama de esta historia es importantísimo un ascensor en un edificio el realizador francés louis mal no se pronuncia la s de ese nombre louis mal según tengo entendido escuchando hablar a los franceses tenía 24 años de edad cuando filmó esta cinta y está basada en una novela del autor búlgaro noel calef este nombre sí que no sé cómo se pronuncia no el calef cuenta con la magnífica banda sonora improvisada ante la proyección del músico estadounidense miles davis miles davis improvisó con su quinteto la música que acompaña las imágenes de esta estupenda cinta que tratamos hoy le proyectaron la película y él y su banda su quinteto improvisó con su trompeta la música asombroso sobre todo por el resultado compañeros es una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine ascensor para el cadalso 1957 quédense con ese título otros importantes títulos dentro de la filmografía de louis mal son el soplo al corazón de 1971 la controvertida historia de amor entre una madre y su hijo louis mal nunca tuvo miedo a presentar una historia controvertida en su etapa estadounidense filmó por ejemplo la pequeña de 1978 la historia de una joven prostituta de tan sólo 12 años de edad interpretada por bruce shields en un prostíbulo del sur de los eeuu de américa durante el año 1917 también una historia controvertida adiós muchachos de 1987 basada en las vivencias de este realizador durante su niñez en un colegio católico durante los años de la segunda guerra mundial este realizador louis mal solía decir que hacía una película para él y otra para su público las iba alternando entonces cuando le preguntaron es esta para el público o para usted él contestó es 100% para mí pero tuvo un gran éxito afortunadamente a continuación me gustaría explicar un poco el estilo del largometraje que tratamos hoy ascensor para el cadalso de 1957 veamos se le quiso incluir en los comienzos de la novel bar la nueva ola de cine francés que pretendía romper las cadenas de la estructura normal que se suele dar a un film a una película la novel bar la nueva ola de cine francés se rompe la estructura la forma de contar una historia cinematográficamente pero yo opino que este largometraje aunque tiene unos momentos de novel bar en el fondo utiliza un lenguaje cinematográfico parecido con el de alfred hitchcock para crear suspense mezclado con ese estilo del film noir el cine negro de los eeuu de américa de los años 40 y 50 este joven realizador contaba con 24 años cuando filmó esta película y estaba influenciado por el cine de los eeuu de américa pero le añadió su toque personal que él iba cambiando año a año película tras película no le gustaba repetirse y eso desconcertó un poco a su público en ocasiones tiene grandes obras maestras en su filmografía pero también tiene cintas regulares que no consiguen la excelencia que tiene aquí en este esta historia tiene algo de existencialismo qué es el existencialismo algo muy difícil de explicar la existencia precede a la esencia porque existimos tenemos libre albedrío somos libres para formar nuestro futuro o estamos condicionados por un fatalismo hay una fatalidad impresa en nuestro destino somos libres en verdad porque estamos aquí existen distintas formas de existencialismo el católico el existencialismo agnóstico y el existencialismo ateo como les digo es algo muy difícil de explicar porque ha habido sabios pensadores filósofos que lo han interpretado de distintas maneras cuando pienso en el fatalismo recuerdo a jack de diderot la bala que te ha de matar se ha fabricado ya o se va a fabricar el fatalismo el destino cruel del hombre el fatalismo el destino cruel del hombre del hombre john lennon por ejemplo decía que la vida es aquello que te va ocurriendo mientras tú haces otros planes pero por qué explico todo esto pues porque la trama de esta película es singular imaginen dos enamorados comienza esta cinta con los primerísimos planos de los rostros de los protagonistas diciéndose por teléfono en la distancia que se aman en francés te pone los pelos de punta la voz de la actriz ya moro ya moro ruego disculpen mi pésima forma de pronunciar el francés y él le dice por teléfono sin tu voz estaría perdido en una tierra de silencio ella tiene lágrimas en su rostro y le repite yo te amo yo te amo y él también le contesta yo te amo yo te amo sin tu voz estaría perdido en una tierra de silencio ellos son dos amantes que planean el asesinato del esposo de ella él trabaja para ese hombre y ama a la esposa de él entonces preparan el asesinato perfecto él es veterano de las guerras de indochina y argelia también estuvo en la legión es un hombre duro serio algo frío capaz de matar capaz de trepar por una cuerda y la intención de ellos es fingir que su marido se suicida lo planean todo con detalle pero la fortuna el destino mete su zarpa y acaba con los planes de estos dos primero tras ejecutar el asesinato él ya en la calle se da cuenta que dejó la cuerda por la que trepó a otro piso de ese edificio entonces tiene que volver dentro pero ya es tarde cuando él se encuentra dentro del ascensor el portero el encargado de aquel edificio corta el suministro eléctrico y él se queda atrapado dentro del ascensor de ahí el título ascensor para el cadalso largas son las horas que él está allí dentro durante la noche atrapado mientras su amante está en la calle esperando que ocurre que esta mujer de pasar el coche de él que dos jóvenes han robado él dejó aparcado su vehículo delante del edificio y dos jóvenes sobre todo él el varón se adueña de ese coche durante unas horas va con él a dar un paseo con su novia dos alegres de cascos parecen ella la amante del hombre atrapado en el ascensor ve pasar el vehículo que cierra automáticamente la capota el techo se cierra y ella no puede ver bien quién está dentro pero imagina que es su amante con una joven entonces ella queda hecha polvo ella queda disgustada su amor está con otra se imagina le ha fallado entonces ella vaga por las calles de París Francia desolada y aquí está una filmación un poco de novel bag en la que hay una libertad absoluta para representar a una mujer en un entorno que esto se sucedía en el cine de lo y mal un personaje andando y la cámara nos muestra su entorno la realidad que le rodea eso lo podemos encontrar en el cine de lo y mal el hombre sus circunstancias su entorno lo que él siente o ella en este caso una actriz excelente una actriz excelente Jean Moreau Jean Moreau solo con su rostro puede cambiar de ser bonita a incluso afeada por las circunstancias por lo que está viviendo puede parecer joven y bella y también madura seca y afeada por su tristeza por su desolación es increíble lo que consigue esta mujer solo con el rostro Jean Moreau Jean Moreau una actriz importantísima dentro de la historia del cine su rostro en esta película es icónico lo puedes encontrar en cualquier libro de la historia del cine su acompañante Maurice Ronet también lo hace muy bien es creíble su interpretación del personaje él nunca llegó a tener la popularidad de actores franceses como Alain Delon o Jean Paul Belmondo pero era un intérprete en el que el director siempre puede confiar era un tipo efectivo Maurice Ronet como expliqué hace un momento la escena en la que la protagonista vaga por las calles de ese París de los años 50 finales con un maquillaje simple y la iluminación de esos establecimientos nocturnos la cámara llegaba a estar escondida para poder mostrar con naturalidad las reacciones de las personas que andan por allí y que no se quedaran mirando a la cámara esa secuencia es ejemplar esa secuencia es ejemplar maravillosa realmente lo es el cine negro bueno termina concluye dejándonos una sensación de haber vivido una pesadilla lúcida hay cosas que nos parecen reales y otras irreales la relación de los personajes en ocasiones es natural realista pero hay otras en las que la magia del cine negro nos embruja por completo y caemos en esa fatalidad por cierto aquí la mujer fatal de esta película de cine negro es casi pasiva en ocasiones permite que el destino pase a su lado sin ella querer cambiarlo pero durante la tercera parte de la película también quiere intervenir y cambiar ese destino pero no como una fan fatal como una mujer fatal ella sabe ya quién cometió un crimen en esta película hay un doble enredo los muchachos que se fugan con ese vehículo que han robado y que pertenece a un hombre que ha asesinado a otra persona y está encerrado en un ascensor esos muchachos cometen un crimen que la justicia va a determinar primeramente que el asesino es ese hombre esos dos jóvenes cometen un crimen que todos los indicios darán a entender que lo cometió el hombre atrapado dentro del ascensor que nadie cree su historia que estuvo atrapado en el ascensor y que todos los indicios como digo le señalan a él con el dedo por eso vemos que en la tercera parte de esta cinta la mujer fatal que durante ella fue pasiva quiere resolver o actuar para cambiar ese destino que lo consiga o no lo verán ustedes cuando vean la cinta y en la conclusión de este largometraje aparece la magia del cine negro nos deja la sensación de haber vivido o experimentado una pesadilla lúcida mezcla de ensoñaciones realismo algo muy difícil de explicar con palabras pero que para eso están las imágenes me gustaría que un día bueno dejaran el cine de superhéroes y le dieran una oportunidad a esta clase de cine cine europeo cine francés en este caso que nos habla de la existencia del hombre la mujer el amor la pasión el asesinato el suicidio concluyo esta reseña crítica recomendando ascensor para el patíbulo de 1957 un largometraje imprescindible para cualquier cinéfilo que les hará pensar les hará incluso filosofar sobre la vida y los acontecimientos que vamos teniendo en ella esta es una cinta en blanco y negro de finales de los años 50 un cine europeo que ya no se hace imposible de encontrar actualmente algo así que yo recomiendo enfáticamente y me despido hasta el programa que viene si es que hay un programa que viene que tengan ustedes un día agradable gracias en el que se puede confiar la moto la moto puede confiar en el siempre lo mismo aquí macho él nunca una cosa que tendría que ser en 16 minutos me pego una hora macho de la camina y a la la que me me le pues te